Si vienen nuevos horarios, nuevo embarque para los días sábado y domingo Exactamente, comenzó este chico, el convenio de trabajo arrancó de vuelta así que ya estamos las dos embarcaciones en funcionamiento y bueno, hacemos los nuevos horarios que de lunes a viernes de 7 a 20.30 sábado de 10 a 20, domingo y feriado de 16 a 20 Bien, perfecto, actualizamos también el precio, lo dijimos hace un par de semanas 500 pesos? 500 pesos, sí, exactamente ¿En fin de semana se mantiene igual? Sí, 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 se mantiene igual, así que por lo menos hasta ahora ya pudimos regularizar el servicio que pudo arreglar la embarcación de este muchacho y ya pudimos arrancar nuevamente Bien, en teoría este horario se va a mantener hasta el comienzo del verano o...? No, calculo que vamos a seguir, no, no, vamos a seguir hasta todo el año Bien Calculo que yo, vamos a ver, sí, calculo que sí Bueno, te dejamos seguir que... No, bueno, gracias chicos, muy amables, mucha suerte